Este trabajo es muy sencillo. Conozco un chivo que tiene una mansión llena de cosas y antigüedades. Y tiene un perro hecho de puros diamantes. Esto no lo puedo hacer yo sola. Necesito contratar un par de profesionales para que me ayuden. Aló, Charlotte. Me refirieron a ti. Te tengo un trabajo. Yo no hago trabajos por menos de un millón de dólares. Este es el peor trabajo que he hecho. Yo pensaba que ella era una profesional. ¿Qué coño está haciendo ella? ¿Dónde está el perro? No, 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 ese perro tiene que aparecer ya, ya. Veis a las cámaras, haz lo que sea. ¡Mue la madre! Um, excuse me, can you repeat that? No, 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 no.